¿Qué tal chavales? Antes de empezar quiero darles las gracias por apoyar el canal. No olviden suscribirse. ¡Empecemos! El centocampista croata del Real Madrid, Lucas Madrid, acaba de cumplir 37 años y se encuentra en un estadio formidable desde inicio de temporada. Tiene como objetivo ganar todos los títulos posibles. El Real Madrid no descarta una renovación hasta el 2024. Otro jugador que cuenta Real Madrid con su renovación es con gana de Toni Kroos, a pesar de su gana de retirar. Es que la directiva cree que sería un despropósito que se retire a este nivel. Es un futbolista emblemático de la historia reciente del Real Madrid. El alemán llegó en el 2014 y ha ganado 4 Champions, siendo una pieza fundamental junto a Madrid en el medio campo. La última renovación es la de Carlo Ancelotti. El club no tiene ninguna duda en la continuidad del técnico italiano. Su buen rendimiento desde el banquillo ha superado las expectativas de la directiva. Es que el plan del Real Madrid es ofrecerle dos años más de contrato a Carlo Ancelotti. Desde su llegada ha recuperado la alegría de la plantilla que llevaba años lastrando malos resultados. Sin más nada que decir, me despido.